¿Usted considera correcto o considera incorrecto que haya hablado en quechua? El idioma oficial del Perú es el castellano, el español, y existe un traductor a quechua. Se habla en español y se traduce a quechua, es al revés de lo que hizo. Y acá no entendemos nada, así que el Parlamento está reclamando que se deje de hablar en quechua y hable en español, porque nadie lo entiende. Voy a hacer uso en castellano. Por favor, le agradeceríamos toda la representación nacional, porque yo tampoco lo entiendo, que de aquí en adelante, ya que hizo el saludo en quechua, pueda hablar en castellano, por favor. Constitución, artículo 48, quechua, cemepe, castellano, cemepe, no cantes ni más o menos. ¡Gracias a todos!